de Bucigalpa, municipio del Distrito Central, 24 de junio de 2024. Jorge Calis, precandidato presidencial por el Movimiento Juntos por el Cambio. A todo el pueblo de URES, a los medios de comunicación, a nuestros coordinadores departamentales, a la Comisión Nacional de Campaña, y a los diputados que nos respaldan y a quien corresponda, les compartimos lo siguiente. Primero, que como es de público conocimiento, con recientes declaraciones del presidente del Tribunal de Honor del Partido Lirantávico de Fundación, Libre, Rodolfo Pastor Fasquel, que ha sido expulsado, y han quedado suspendidos mis derechos dentro del partido, incluyendo mi derecho de participar como precandidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones primarias e internas de Libre. Que la declaración del señor Pastor Fasquel se suma a las declaraciones previamente expresadas de la ciudadana presidenta de la República, Ílice Omara Castro Sarmiento, y del ministro de Finanzas y consejero electo del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, quienes públicamente se han referido a mi excursión del Partido Libertad y Refundación. Que la declaración del señor Marlon Ochoa es especialmente grave, pues él, una vez que haya tomado posesión de su cargo como consejero en septiembre de 2024, será el encargado de autorizar o de negar mi inscripción como precandidato y a nuestro movimiento interno. En vista de sus declaraciones, donde ha prejuzgado mi condición, se ha anticipado en su voto en contra, negándonos desde ya el derecho a participar en las elecciones primarias. Que junto a mi expulsión y siguiendo con la declaración del presidente del Tribunal de Honor de Libre, también se encuentran las expulsiones de aquellos diputados que votaron por mí para que fuera presidente del Congreso en enero de 2022. Cualo único, única falta había sido no alinearse al pensamiento único de la línea de unos pocos. Quiero señalar que desde el anuncio de mi precandidatura presidencial he sido objeto de constantes ataques y sucias maniobras políticas propias de la vieja política. He sido objeto de constantes de campaña diseñada, perdón, para mi lado, nuestro movimiento, afectando no solo a quienes me acompañen directamente, sino que también a las esperanzas de quienes ven en nosotros una alternativa para un cambio genuino y necesario en nuestro país. yo participé en la fundación de un partido, de un partido que se edificara en los principios de democracia y justicia social. Ese partido era libre. sin embargo, en los últimos dos años y medio, libre ha cambiado. Libre, ahora capturado por el caudillismo, gobierna con odio y desprecio, ignorando las bases democráticas que deberían guiar a este país. fueron 15 largos años que tristemente han dado el mismo resultado. Un gobierno de unos pocos y para unos pocos. Yo no puedo ser comparsa de esto. Por lo anteriormente expuesto y en consulta nacional con nuestros coordinadores departamentales aquí presentes, hemos resuelto anunciar que el día de hoy me doy por notificado de la expulsión que me hiciera el Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación. Me duele. Me duele, pero no pienso permitir que se me utilice como parte de una jugada política para que continúe la imposición. Libre ya no es lo que era. Lo han convertido en una empresa familiar sin ideas, pero con intereses. Y yo no estoy dispuesto a ser empleado de una familia. Afortunadamente, no estoy solo. No estamos solos. Hemos construido el movimiento juntos por el cambio con la esperanza de reconstruir duras. Se llaman juntos porque no creemos en las dinastías ni en los superlíderes, sino que en el trabajo en equipo. no. 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 No.